Me apasiona y quiero manifestar la enorme ilusión que me hizo el rodaje del largometraje Mi Gran Noche. ¿Qué fue rodado en mis platós? ¡Ay, qué felicidad tener a Rafael recorriendo mis pasillos! Rafael, hijo adoptivo de Madrid, medalla de oro de la comunidad, ahora está de gira por toda España presentando su disco Resinfónico. Actuará el 19 y el 20 de diciembre en el WeThink Center. Yo no me lo voy a perder. Con todos ustedes, ¡Rafael! ¡Gracias! Ya mi vida salvará algo que no conoce. Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta. Que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas. ¿Y qué pasará? Puede ser mi gran noche Y al despertar Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Puede ser mi gran noche Hay cosas que son mucho Pero son tan buenas Que saben a poco Yo llevo 30 años y quiero muchos más ¿No os pasa lo mismo con... ¡Rafael! ¡Un aplauso! Es un placer estar en este 30 aniversario Que nos hemos acompañado mutuamente Ustedes a mí Y a ustedes, espero 30 años son muchos años Pero vamos a por otros 30 Gracias a la vida Que me ha dado tanto Metió dos luces Que cuando los abro Perfecto distingo lo negro Del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Y en las multitudes A la mujer Que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Que en todo su ancho Iría Quirillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Y chubascos Y la voz Y la voz tan tierna De lo que estoy amando Gracias a la vida Que a mí me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Y así yo distingo Tanta dicha De quebrantos Los dos materiales Que forman Este mi canto Y el canto de todos Que es mi mismo canto Y el canto de ustedes Que es mi propio canto Y el canto de todos Que es mi mismo canto Gracias a la vida Gracias a la vida Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias De verdad Hasta pronto